bienvenidos amigos soy fray Nelson Medina y esta es nuestra exégesis simple de camino hoy vamos a tomar el evangelio propio del tercer domingo de pascua en el ciclo b es un texto de san lucas y la escena se sitúa inmediatamente después de aquel bellísimo pasaje de los discípulos de Maús recordemos que estos dos discípulos se vuelven a Jerusalén es decir retornan a la comunidad y empiezan a contar lo que les había sucedido ese es el comienzo precisamente del pasaje de hoy notaremos que hay algunas palabras destacadas con amarillo son las palabras en las que nos detenemos un poco para conocerlas para profundizarlas las palabras que aparecen con un resaltado azul son aquellas que ya hemos visto o en este mismo programa minutos anteriores o en programas anteriores también así que yo creo que la dinámica se va a ir comprendiendo vamos a ir despacio pero espero que que sobre todo saboreando degustando pensemos que el texto que tenemos ante nosotros es con bastante probabilidad el mismo texto que conocieron aquellas comunidades cristianas en el imperio romano siglo primero siglo segundo ellos bebieron de estas palabras que también las tenemos nosotros así que nuevamente bienvenidos invocamos el nombre del señor y que su espíritu nos guíe y nos acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén mis hermanos el texto que nos interesa es de san lucas como ya se dijo capítulo 24 versículos del 35 al 48 empezamos leyendo el texto en español ellos es decir los que regresaban de maús ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan eso está bellísimo pero veremos que hay un tema de redacción hay un tema de traducción que tal vez nos deja un pequeño interrogante dice el texto griego versículo 35 vamos con las palabras destacadas exegunto exegunto según se nota aquí proviene de un verbo que es exegeomai la importancia de este verbo está en que es el origen de la palabra exégesis exegeomai es el verbo que significa algo así como explicar ya en ese sentido el verbo contar o relatar se nos queda un poquito corto es más que simplemente contar de hecho el origen de exegeomai es mostrar un camino por ejemplo hacer un exégesis es como hacer un camino que nos ayuda a comprender el texto entonces bueno dice la traducción en español contaron lo que había pasado en el camino el camino se dice jodós jodós jodú es palabra femenina entre otras cosas ese fue el primer nombre que tuvo nuestra fe cristiana antes de que se hablara de los cristianos se hablaba de los que estaban en tejodó que es la expresión que tenemos aquí en tejodó los que estaban en el camino se entendía pues la vida cristiana como un camino pero en este caso los discípulos ya sabemos que son los que volvieron de maús lo que están diciendo es que estaban contando lo que sucedió en tejodó en el camino pero no estaban solo contándolo estaban explicándolo y tal vez incluso interpretándolo la última parte es muy conocida y también tiene su importancia porque cuando se habla de en te clase y tu artú otra vez pronuncié mal debo irme corrigiendo en te clase y tu artú artú ese artú proviene de artos que significa pan por ejemplo en el padre nuestro decimos ton arton gemón ton epiusion dos gemín semerón ton arton el pan nuestro ton arton gemón el pan de nosotros el pan nuestro entonces artos es pan y artú pues es el es el genitivo dice aquí te clase tu artú ese ese clase viene de clasis que significa fracción una ruptura en la ruptura en la fracción tu artú en te clase tu artú en la fracción del pan entonces con la palabra artú no tenemos dificultad viene de artos como ya expresamos el tema está en la palabra egnoste 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 es una palabra es una conjugación del verbo ginosco como aparece ahí es una es una conjugación de de ginosco pero el tema está en que este verbo está en pasivo fíjate que aquí dice como le habían conocido eso tendría que equivaler a jos egnoste autois pero no coincide ¿por qué? porque fíjate que el verbo aquí habían conocido está en tercera persona del plural mientras que egnoste si tú lo buscas te das cuenta que es un aoristo que es como una forma de pasado usualmente es un aoristo pasivo pero singular entonces ¿cómo está esa traducción? realmente egnoste lo deberíamos traducir como se había dado a conocer a ellos autois este autois de aquí pues se refiere a ellos caijos egnoste egnoste es se se hizo conocer se dio a conocer a ellos es decir que ¿cómo fue conocido por ellos en la fracción del pan? la traducción no es tan fácil pero lo que quiero destacar es que propiamente el sujeto el sujeto ahí es aquel que que es conocido aquel que se da a conocer de modo que este primer versículo debería quedar más o menos así ellos explicaban ellos contaban ellos interpretaban ellos explicaban lo que había sucedido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos en la fracción del pan bueno esa es la introducción apenas del texto ¿qué sucedió? tauta de autón la lúnton autós este en meso autón que hay legge y autois ese la lúnton proviene del verbo la leo que es un verbo para decir conversar hablar equivale a lo que en inglés se suele traducir por talk una conversación estaban hablando de estas cosas dice la traducción autós este en meso autón el autós este se hace presente se se pone en pie en meso autón en mitad de ellos y les dice hay una pequeña diferencia entre el verbo la leo que aparece aquí y el verbo legge que tenemos acá legge lo vamos a encontrar después es del verbo lego lego es es hablar y la leo es más o menos como conversar es como el sentido de conversar entonces estaban conversando estaban charlando de estas cosas él se hace presente en medio de ellos y les dice y aparece esa expresión de paz que ya hemos visto en otros pasajes la paz para vosotros es la traducción usual del saludo hebreo salón sobresaltados asustados y miedosos se volvieron genomenoi obsérvese ese ese verbo genomenoi que ya hemos comentado en otra ocasión pues viene del verbo guinomai que es volverse entonces vueltos o convertidos en sobresaltados y asustados acuérdate acuérdate que en este enfoboi ahí está la raíz que ya también hemos visto de fobia ¿no? fobos es miedo entonces toecentes de cai enfoboi genomenoi asustados se volvieron asustados se asustaron edocun pneuma theorein pensaban ver un espíritu ese ver ya hemos visto un verbo en otra ocasión vimos un verbo para ver que es el verbo jorao es el verbo más común aquí tenemos el el verbo en infinitivo theorein theorein aquí lo tenemos es el verbo de theoreo por cierto este es el verbo que se utiliza para o que está en la raíz de una teoría una teoría que es teoría theorein es ver ese es el infinitivo theoreo es la manera como se enuncia theorein es ver pero es es un ver atento es un ver con atención por eso algunas veces se traduce por contemplar autores griegos los padres de la iglesia griega hablan de la contemplación como una teoría la teoría es una contemplación una mirada atenta a la verdad entonces pues ellos se asustan están sobresaltados están asustados y pensaban ver un espíritu kai eipen autois y les dice ese eipen viene del mismo verbo lego fíjate que es el verbo que había aparecido antes solo que antes estaba en presente aquí está ¿dónde estaba? aquí está en presente kai legei autois mira este es legei legei viene del verbo lego que es hablar decir a alguien legei autois les dice aquí está el pasado pues mejor dicho el ahoristo que es eipen kai eipen autois y les dice ti te tarakmenoi este ¿por qué sacudidos turbados ¿por qué estáis sacudidos turbados ti te tarakmenoi este kai de ati y por qué dialoguismoi anabainusin ente cardia himon bueno el anabainusin viene del verbo anabaino que es el verbo esa raíz ana siempre indica hacia arriba o a veces de nuevo entonces es lo que en latín diría se diría con el verbo aschendere aschendo y me parece muy interesante porque la traducción es ¿por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? literalmente lo que dice es ¿por qué suben dudas anabainusin anabainusin del verbo anabaino es subir por ejemplo cuando los judíos peregrinaban a Jerusalén esa era una anabasis y la anabasis es también la ascensión del señor la anabasis Jesucristo sube esa es la anabasis anabainusin es ¿por qué suben? incluso en el sentido ¿por qué trepan? caidiatí dialogismoi dialogismoi es las dudas caidiatí dialogismoi anabainusin entre cardia y mon cardia por supuesto es el corazón es el corazón cardia de ahí viene pues todo lo de la cardiología ataque cardíaco un electrocardiograma todo eso viene de cardia entonces lo que les dice Jesús es ¿por qué estáis sacudidos? ¿por qué las dudas trepan en su corazón? tú imagínate a mí me gusta mucho este texto griego porque lo que les está diciendo es se les están subiendo tú imagínate como animales que se les están subiendo anabainusin anabainusin entre cardia y mon están subiendo a vuestro corazón las dudas están subiendo a vuestro corazón como animales que se les suben a uno y luego les ordena idete idete del verbo jorao que ya lo hemos visto idete tas heirasmu kai tus podasmu joti egoi mi autos entonces las heiras son las manos si y podas o podas kai tus podasmu esos son los pies por ejemplo un podólogo pues es el que el que se especializa en el estudio de los pies y sus patologías y todo aquello entonces jesucristo les manda esto idete tas heirasmu kai tus podasmu joti egoi me egoi me autos egoi me quiere decir yo soy yo soy es un modo curioso como se dice en griego ved que soy yo egoi me autos es algo así como si dijera que este soy yo o que él soy yo joti egoi me egoi me quiere decir esto que está aquí es yo soy yo soy es una expresión que aparece con mayor peso semántico en en Juan y luego le sigue mandando selafesate me kai idete selafesate selafesate es tocarme tocadme selafesate me kai idete joti pneuma sarca kai ostea uke kai kathos eme teoreite ejonta entonces selafesate selafesate perdón selafesate es selafesate me tocadme kai idete es tocar y ver ver y tocar joti pneuma sarca kai ostea uke eso que significa sarca viene de sarx y sarx significa carne sarx sarcos es una palabra femenina sarx sarcos la carne lo que dice aquí cristo es joti pneuma sarca kai ostea uke este eje es del verbo ejo que lo hemos encontrado por allá también el verbo ejo pues que es lo que indica el verbo ejo indica el verbo ejo indica tener lo que significa es tener entonces kai ostea ukejei un 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 espíritu no tiene carne ukejei no tiene ukejei es la partícula negativa ukejei no tiene sarca kai ostea no tiene carne y huesos ostea de ahí viene la osteoporosis y todo y todo aquello ukejei kazoseme teoreite ejunta kazos como me veis tener como me veis tener es algo es algo muy importante aquí muy importante aquí darse cuenta que el ver del que está hablando cristo está unido al palpar por eso dice palpadme o tocadme se la fesate se la fesateme se la fesateme kai idete o tipneuma sarca kai ostea ukejei porque un espíritu o porque un sí o porque el espíritu no tiene ukejei sarca kai ostea carne y huesos kazoseme teoreite ejunta como me veis veis teoreite es el mismo verbo anterior de teoreo ejunta como me veis tener como veis que yo tengo esa es esa es la manera entonces observemos la relación que hay entre el ver y el palpar no es cualquier ver no es cualquier ver por eso la diferencia entre el idete que es del verbo jorao y el ahora me contempláis kazoseme teoreite ejunta como me como contempláis que yo tengo entonces el el teoreo nos damos cuenta que es un es un verbo más intenso y el teoreo está unido con el palpar con ese con ese mandamiento de se la fesa teme ese palpadme todo esto tiene que ver por supuesto tiene que ver por supuesto con que pues tiene que ver con la tiene que ver con la la manera de verificar podríamos decir verificar la resurrección la resurrección que realmente se ha dado la resurrección felaces felaces felace felace felafesateme felafesateme palpadme eso es lo que ellos descubren y diciendo esto y diciendo esto les mostró las manos y los pies están nuevamente aquí después de ver las manos los pies y luego dice etide apistunton apistunton te acuerdas el verbo pisteu pisteu es el verbo creer apistos que aparecía en el pasaje de tomás es el que no cree apistunton es no creyendo etide apistunton auton como no le creían y fíjate por qué no le creían apotesjarás por la alegría recuerdas que habíamos visto lo del saludo clásico griego jaire alégrate ¿no? y está el verbo jairó alegrarse está harás que es el genitivo propio propio de la de la alegría ellos ellos no terminaban de creer no terminaban de creer pues porque estaban demasiado alegres a veces a veces la alegría nos puede complicar las cosas ¿no? el nominativo si lo quieres buscar es hará ¿no? hará es la alegría entonces ellos no acababan de creer es decir era una alegría demasiado grande estaban como bloqueados pobrecillos etide deapistunton autón como no le creían etideapistunton autón apotesarás por la alegría cae taumatzonton taumatzon taumatzon es es maravillarse taumatzonton es 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 la persona que está demasiado admirada en en español tenemos la palabra taumaturgo viene de taumatzon taumatzon es es maravillarse asombrarse entonces un taumaturgo es el que hace maravillas estos estaban taumatzonton como como estaban demasiado asombrados y alegres eipenautois les dice les dice égete del mismo verbo ejo ¿no? tener tenéis de comer aquí aquí es el aquí y el ahora del resucitado que con gran condescendencia se hace presente a los discípulos égete tibrosimon enzade aquí ellos le dieron le dieron ese epedocan viene del verbo epididomi pues que significa dar a veces significa donar epididomi joide ese joi es ellos joide epedocan le dieron autó a él ixtis obtu ixtis obtu este obtu es es asado y nos interesa ixtios ixtios obtu ixtis significa pez este es el pez tú recuerdas que esto se ha utilizado a ver vamos aquí con calma tú recuerdas que ese ixtis se ha utilizado como emblema de los cristianos ¿por qué? porque tiene la letra iota ahí lo estoy señalando letra iota letra hi letra zeta letra y y letra sigma y cada una de esas letras es el comienzo de algo mira la iota de Jesús la hi de Cristo la zeta de teú la y de huyos y la sigma de soter entonces ixtis esta es como una curiosidad que aprovechamos para contarla aquí ixtis significa Jesús cristos teú huyos soter es decir Jesús el Cristo el Hijo de Dios Salvador es como un resumen de nuestra fe en la palabra que en griego sirve para decir pescado una parte de pescado asado meros meros es un pedazo entonces un pedazo un pedazo de pescado asado cailabon tomándolo cailabon recibiéndolo cailabon enopion ese enopion ya había aparecido en otro pasaje enopion es en presencia enopion auton efagen efagen es del verbo fago que significa que significa comer comer entonces por ejemplo en el estudio de los microbios y eso se habla de fagocitosis que es el proceso por el que comen eso es eso es eso es lo que significa comer entonces ese fago es el verbo comer y efagen es comió pero no comió de cualquier manera enopion autón en presencia delante de ellos cailabon recibiendo el pescado asado el pedazo de pescado asado meros y y recibiendo el pedazo de pescado asado enopion autón efagen comió delante de ellos eso fue lo que sucedió ahí esto es todavía más solemne dijo entonces y dijo entonces prosautús a ellos esto es esto es un poquito más formal prosautús no es eipen autois sino eipen de prosautús les dijo a ellos estas eran las palabras mías estas son aquellas palabras mías traduce aquí que os hablé logo y mu hus ese es el pronombre relativo hus elales aproximas que hablé a vosotros hacia vosotros ese elalesa es del verbo la leo que habíamos comentado antes elalesa aproximas que dije a vosotros eti cuando eti on synhümin cuando cuando estaba cuando era synhümin synhümin es con vosotros ese syn es la partícula que se utiliza cuando se indica la unión por ejemplo una sinfonía es unión de sonidos joti dei plerocenai panta tage gramena entonces vamos ahí por partes que ese ese verbo dei no tiene una traducción exacta por eso lo he separado dei es un verbo es un verbo como incompleto que tiene el griego y que significa lo que era necesario joti dei plerocenai plerocenai que era necesario plerocenai dei viene pleroma dei viene lejanamente pues dei viene la plenitud la plenitudo que hay en latín plerocenai joti dei plerocenai que era necesario que se cumpliera la plenitud que llegara plenitud que se cumpliera panta tage gramena todo ese panta indica todo por ejemplo el pantocrator pantocrator que es el que todo lo puede de la misma raíz viene cuando se habla de pan por ejemplo una pandemia la pandemia que es en realidad es una panendemia una enfermedad de todo una enfermedad por todas partes un panorama que es panorama eso viene de jorao también panorama que quiere decir una vista del todo una vista completa joti dei plerocenai pantata gegramena gegramena viene del verbo del verbo grafo que ya hemos comentado en otra oportunidad que se cumpliera todo lo que estaba escrito entonomo moiseos moiseos kaitois profetais lo que estaba en la ley nomo viene de nomos ley en la ley que se cumpliera todo lo que estaba escrito entonomo moiseos en la ley de moiseos kaitois profetais lo que estaba en los profetas en los profetas en tois profetais kait salmois y en los salmos porque destacaba periemu periemu significa acerca de mi entonces porque ha destacado esto porque mira la ley nomo nomos los profetas profetais o profetais los salmos salmois esas eran las partes de la escritura esos esos son los los gegramena lo que estaba escrito la ley los profetas y los salmos es decir todo el antiguo testamento todo el antiguo testamento se cumple todo lo que estaba dicho acerca de mi tenía que cumplirse y se cumple se cumple como se cumple en cristo pero luego viene una parte muy bella les abrió les abrió les abrió lo que dice aquí abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras esa palabra nun que ahí está en acusativo porque es el que recibe la acción de abrir ese nun en nominativo es el nus el nus aparece en toda la filosofía clásica nus aquí lo tenemos aquí lo estoy señalando nus quiere decir el la inteligencia nus se suele traducir se solió traducir usualmente se tradujo al latín como mens de donde viene mentis la mente a veces lo llamamos entendimiento a veces lo traducimos por inteligencia nus les abrió la mente les abrió la mente para que les abrió la mente para que entendieran tas grafas grafas ya te imaginarás que es grafá grafé perdón grafé quiere decir un escrito o la escritura grafás son las escrituras para que entendieran las escrituras y les dice lo que es hermoso de esa parte es la manera como se describe el centro del evangelio padecer el Cristo era necesario estaba escrito así está escrito joti jutos gegraptay porque porque esto escrito jutos gegraptay esto escrito estaba escrito pate que el Cristo tenía que padecer que hay anastena y ecnecron anastena y esa es la anástasis anastasis anastena es el verbo el verbo por excelencia de la pascua estamos ahí en ese versículo 46 el enunciado de ese verbo es anistemi anistemi es es levantarse anistemi el infinitivo es es anastena entonces porque así estaba escrito estaba escrito pate el Cristo padecería cae anastena y ecnecron de necron pues viene la necrología cierto que es la palabra que se dice sobre los muertos cae anastena y ecnecron y que se levantaría de los muertos tetrite gemera gemera ya lo habíamos encontrado en otra ocasión gemera quiere decir día al tercer día esto que tienes aquí es exactamente el querigma es decir es el anuncio fundamental de nuestra fe porque juntos así así estaba escrito pate el Cristo tenía que padecer y levantarse de entre los muertos al tercer día pero no termina ahí luego dice después de que de que tiene que levantarse entre los muertos el acontecimiento no se queda únicamente en él de ahí viene kerizo es el verbo kerizo de kerikzenai kerikzenai y que y que se anunciaría epito en su nombre ya lo habíamos encontrado una palabra importantísima viene aquí metanoian que es lo que se tiene que anunciar metanoian la conversión esa es la conversión que literalmente significa cambio de nus cambio de mente entonces metanoian la conversión es y afesin hamartion afesin hamartion afesin viene de afiemi que ya vimos en otra ocasión que significa perdonar es afesin hamartion y el perdón de los pecados y eispanta ta ethne y a todas las naciones a todas las naciones empezando habiendo empezado se diría literalmente arxamen hoy apo jerusalem ahí tienes a jerusalem escrita en griego jerusalem está destacada entonces lo que encontramos en todo este texto si lo miras lo que encontramos es el querigma porque así estaba escrito mire ahí está el anuncio básico que el el mesías el cristo el mesías tenía que padecer levantarse entre los muertos al tercer día se anunciaría en su nombre a todas las naciones la conversión y el perdón de los pecados empezando por jerusalem y termina diciendo fimeis mártires tuton mártires viene de mártires que significa ahí viene mártir significa testigo fimeis vosotros mártires testigos tuton de esto de estas cosas de esto que he dicho fimeis mártires tuton y por eso nosotros de alguna manera resumimos este precioso texto lo resumimos con esa frase pues conjugándola un poquito fimeis sois testigos de estas cosas eso es ser cristiano ser testigo de lo que hemos oído el padecimiento de cristo su resurrección entre los muertos al tercer día la predicación a todas las naciones de qué la predicación de la conversión y del perdón de los pecados gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén